Si algo caracteriza a Pedro Ruiz es el hecho de no cortarse un pelo a la hora de dar una opinión sobre diversos temas, por muy polémicos que estos sean, y ahora lo ha vuelto a hacer con el pluriempleo televisivo de Risto Mejide, al que se le acumulan los proyectos profesionales. El periodista cuenta con más de 57.000 seguidores en Twitter, anteriormente Twitter, que están muy atentos a todo cuanto publica, ya sea sobre la actualidad televisiva, política o de otros ámbitos de la sociedad. Durante la tarde de este jueves, 10 de octubre, Pedro Ruiz ha expresado su punto de vista sobre el presentador de Todo es mentira. En concreto, se ha centrado en los múltiples empleos televisivos que tiene en la actualidad. Y es que, además de conducir el programa Vespertino de 4, también está al frente del espacio de entrevistas, Viajando con Chester, y es jurado de Ghost Talent. A ellos se le suma el nuevo formato de Mediaset, Demos el Gran Sondeo, un nuevo programa de actualidad para el primetime de Telecinco. El dardo de Pedro Ruiz a Risto Mejide por su pluriempleo. Por todo ello, Pedro Ruiz ha bromeado con la situación del publicista a través de su perfil de Twitter. El escritor ha escrito lo siguiente. Le he dicho a mi amigo Risto Mejide que pueden cambiar el nombre de su cadena y llamarlo Telerristo. Empieza otro programa. Demos, además de otros tres, en los que aparece. Solo le falta ser hombre del tiempo. El publicista no tardó en contestar a su amigo. Deme el tiempo, caballero. Respondía de forma irónica Risto al tuit de Pedro Ruiz. Con este nuevo proyecto, el comunicador catalán suma su cuarta aventura en Mediaset. Cada tarde de lunes a viernes se pone al frente de todos es mentira. En cuatro, también es el encargado de conducir viajando con Chester, cuyo último programa se emitió en diciembre del 2023. Además, es jurado de Goztal en España, que emite cada sábado Telecinco. Junto a él, Flo, Paula Echevarría y la recién incorporada Tamara Falco. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.